Juan Carlos Sánchez frente a Juan Alberto Rosas, ya la pelea de campeonato, la estelar de la noche y escuchemos ya la presentación oficial. Ahí está la salida, justamente, el topo Rosas, ahí está, bien alegre, bien entusiasmado, bien decía Joaquín, la situación de boxear aquí en Puerto Vallarta, le favorece, ahí está alegre, nada más, ni pareciera que va a enfrentar una pelea de campeonato del mundo, el tipo viene con toda la adrenalina a tope para enseñarnos exactamente, además del corte de pelo espectacular que luce, la gente lo aclama al pisar el cuadrilátero, así es que, qué mejor momento vive este hombre, pero allá, por delante, empieza a sonar la música de este mochiteco, justamente del zurdito Sánchez, que hace su aparición aquí, a ritmo de tambora, a ritmo de la música de los mochis de Sinaloa, tan concierto. Ahí está justamente... ¿Cuál es la rola? No alcancé a escuchar cuál era la rola, pero... Sólo escuché la tambora, pero no, 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 mi oído no venía tan fino para decirte de qué se trataba, pero bueno, pues aquí lo tenemos justamente, al campeón del mundo, ahí como que se da un saludito, así una barrida de mirada, ¿no? Con el topo rosas, desde, justamente, desde el día de ayer, en el pisaje, no fue de los... No fue muy amigable, que digamos. Muy amigable, exactamente. Esto es lógico, también hay que decirlo, el topo rosas, para él, anímicamente fue muy duro perder el título frente a Mijares, él ya tenía por ahí planes muy interesantes, que económicamente incluso le iban a dejar muy buenos dividiendo, ni hablar. Cristo Mijares ya está teniendo esos planes. Escuchamos entonces la presentación. El combate estelar de esta noche, presentado por Promociones Sanfer y Tecate, patrocinador oficial. Este duelo, pactado a 12 vueltas por el campeonato mundial, pesó Super Mosca de la FIB. Supervisor, Aaron Kaiser, los jueces son Ansel Stewart, Fritz Werner y Mike Ancona. El referín, Gary Ritter. Y ahora, damas y caballeros, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Veremos quién es el más macho. Presentando a la esquina azul, el retador, vestido de blanco, con color verde, detuvo la báscula, a un peso oficial de 115 libras. Con un récord profesional, de 36 victorias, 6 derrotas y 27 de sus victorias por la vía del knockout. El ex campeón mundial, peso Super Mosca de la FIB, de Tepic, Nayarit, Juan Alberto, el topo rosa. Lo contrario en la esquina roja, vestido de rojo, con vivos negros, detuvo la báscula, a un peso idéntico de 115 libras. En 14 combates profesionales, mantiene un récord de 13 victorias, con solo una derrota, un empate y 7 de sus victorias por la vía del knockout. El finalista del torneo, campeón azteca Tecate Round 3. Y ahora, el campeón mundial, peso Super Mosca de la FIB, de Los Mochis, Sinaloa, Juan Carlos Zurdo Sánchez. Muy bien, pues ahí está la presentación de esta, la pelesterar, Joaquín Ibarra. ¿Qué momento es? ¿Qué momento? La experiencia, la garra del topo rosa, contra, desde luego, la mejor esgrima del campeón, del campeón azteca, del round 3, ahora titular del mundo, Insurdito Sánchez. Muy bien, pues ahí está lo último que se les dice, lo último que se les dice, claramente... Choquen los guantes. Sí, que choquen los guantes, el zurdito, no sabía qué hacer, estaban dando la indicación. Ahí está el día que se convertió en el campeón del mundo, ¿no? Así es, back up. En el título Super Mosca de la FIB, el 11 de febrero, esto apenas hace tres meses, Joaquín Ibarra. Y extraordinaria coronación, hay que decirlo, por parte del Zurdo Sánchez, pero hoy, hoy es otra historia, hoy enfrente, tiene un rival durísimo con el topo rosa. Pues aquí arranca el combate. Adelante, Óscar Francisco Cano, con el primer asalto. Muchas gracias, Juan Carlos Vázquez, junto a Joaquín Ibarra, el especialista del boxeo, pelea de campeonato del mundo. Ahí está, Juan Alberto, el topo rosas, con calzoncillo blanco, vivos en verde. Ante, Juan Carlos, el zurdo Sánchez, campeón del mundo, de la Federación Internacional de Boxeo, en el Super Mosca. Así es que, el en directo, desde Puerto Vallarta, México, en el estado de Jalisco, vaya platillo de lujo en esta noche, que ha sido sensacional. Sensacional, así, no exageramos, Joaquín. No, 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 de verdad, apenas necesitamos terminando de disfrutar el pleito anterior, y ahora ya estamos en presencia de la pelea titular, la estelar de la noche, y además, hay que decirlo, ante un peleador que técnicamente no será la maravilla que la gente quiere, pero que se brinda en cada uno de sus pleitos como Alberto el topo rosas. Un personaje, ¿eh?, muy querido en su tierra, y además aquí en Vallarta donde ha dado memorables pleitos. Exactamente, por eso la gente lo recibió con una gran ovación, esperando que vuelva a retomar el cetro. Sin embargo, el zurdo es un gran esgrimista, como bien decía Joaquín Ibarra. Vamos a ver si este puede nacer con los guantes y con las tintas y con la cintura y todo lo que implica el boxeo. Mucha inteligencia, se puede poner todo eso en juego para vencer a este auténtico demonio de Tasmania, que es el topo rosas. Ahí está, justamente tratando de lanzarse al ataque, proponiendo un poco más la pelea. Es apenas el arranque mismo de este pleito pactado, sí, título del mundo a 12 episodios. Ahí está el zurdo, y le mete justamente con su mano buena, un golpe durísimo, Joaquín. ¡Increíble! 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 Para mí es una sorpresa que un muchacho con 7 knockouts deposita en el tapiz Alberto el topo rosas. De verdad, una sorpresa mayúscula, y el primer sorprendido creo que es justamente el peleador de Nigerito. Como se estila, ¿no? En el famoso botón le coloca, y el topo le dice, no me haces daño, pero acaban de tumbar. Empieza a hacer algún tipo de faramalle, como es el estilo del topo, sin embargo, abría los ojos también desorbitados al darse cuenta de la situación donde lo colocó el zurdo. Resalta esa tremenda estatura que tiene, ¿no? Es imperfeccionante. Y lo largo de los brazos tiene el topo a la distancia que él quiere. El topo va a tener que trabajar horas extra, quebrando la cintura y tratando de no entrar tan frontal, porque ya vio lo que puede pasar. Esos cruzados del zurdo lo pueden andar a la loma. Acabamos de ver un hombre cortés que se repuso de una caída tempranera para ganar la pelea. Ante Oscar Arance, vamos a ver si el topo Rosas tiene esa fortaleza. Suena la campana, termina, si el primero pasa pelea del campeonato del mundo aquí en Azteca América. Estamos de vuelta a Puerto Vallarta. Vean la izquierda cómo se mete en el mentón directo. Van, bajan. Un relámpago, un relámpago el que salió de la guardia del zurdo Sánchez. Y para mí, de verdad, es una sorpresa ver a un guerrero, un tipo tan duro, tan de roca como el topo Rosas, visitar el tapiz y más en el primer round. 10 puntos a 8 el primer round es para el campeón defensor, para el zurdo Sánchez. Dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes a ver si el topo Rosas puede levantarse de esta caída. Pues estamos ya en el segundo asalto. El zurdo ha mandado a la loma al topo Rosas en el mismísimo primer round de la pelea estelar. Campeonato Mundial de esta noche. Aquí lo tenemos castigando con la mano izquierda y con la distancia que tiene el zurdito, me parece, Óscar, que es una gran ventaja que debe aprovechar si alcanza a mantener la distancia. Sí, creo que el topo Rosas tenía claro antes de que iniciara la pelea que tenía que estar ahí peleando y forzándose. Ahora tiene que redoblar ese interés porque ante la caída sabe que no le queda otra más que proponer a ir la pelea sucio y corto ahí tratando de morder, de arañar. Vamos a ver si el zurdo, que se le ve muy bien plantado. Y después de esta caída ya a favor suyo, pues evidentemente gana las campeones. De meterse en la guardia, Joaquín Ibarra. De meterse en la guardia del zurdito Sánchez. Va a batallar y va a batallar muchísimo el topo Rosas para poder acorralar porque es lo que tendría que hacer al zurdo Sánchez de tal suerte que pueda meter sus golpes abajo. El zurdito tiene una esgrima extraordinaria y va haciendo hasta ahora alarde de sus ventajas físicas, su alcance, su estatura. Además se pone a la distancia con solo dos pasos y el topo la verdad va a batallar muchísimo porque además, vamos a decirlo, él es todo corazón, pero no mucho a la hora de la técnica. Y Joaquín Ibarra, además el asunto del topo Rosas es que deberá tratar de hacerle honor al mote del topo, trabajar incesantemente para intentar hurgar ahí, meterse en la guardia corta del zurdito Sánchez, quien lo mencionas muy bien, con dos pasos laterales, se abre prácticamente y no le da oportunidad al topo. Vean, no alcanza a conectar, al fin mete una izquierda, pero es el primer golpe que alcanza a acertar en el zurdo, quien con sus ventajas físicas está alejando claramente al topo Rosas de cualquier posibilidad de hacerle daño. 15 peleas profesionales apenas para el zurdito Sánchez y la verdad, ya dicha, se ve como un muchacho aplomado, como un peleador con toda la barba, 15 pleitos, 13, 1 y 1. 7 victorias por local, 13 victorias, 1 empate, 1 derrota, frente a un tipo ya aprobado, ex campeón del mundo, se está luciendo el día de hoy el zurdo Sánchez. Y ahí le alcanzaban a meter dos impactos de parte del topo, pero con el upper y ahora el gancho de derecha, crean que se le dolió al topo, todavía está diciendo que fue la puñalada que me entró directo ahí en la zona blanda, con el gancho de derecha que mete el zurdito. Y ahora a la izquierda también, el gancho al hígado que está buscando, es decir, un repertorio completo, el que nos está presentando esta noche, termina el segundo asalto. Vamos a una pausa, volvemos. Amigos de Azteca América, viendo los mejores golpes, ese golpe abajo que ven decía Juan Carlos Vázquez, y ese ven, además ese upper, cómo levanta el topo Joaquín Ibarra, vaya dos episodios que ha dado el zurdo. Sí señor, sí señor, soberbia la actuación, soberbia la actuación hasta este momento, está peleando por nota, el zurdito Sánchez, y realmente digno de encomio, que insistimos, 15 peleas profesionales, y se está diciendo como si tuviera 50. Sí. Y ojo, el que tiene la experiencia es el topo Rosas, ¿eh? Y al que están haciendo ver como novato, es a él, a el excampeón del mundo, a un valiente a carta cabal, pero simple y sencillamente, no puedes pegar a aquello que no encuentras. Y el zurdito se le escapa, se le escabulle, sin mayor problema, y no solo se le escabulle, sino que cuando menos lo espera Rosas, viene el embate por parte del zurdo, como ahí, que de qué clase de zurdazo se llevó el topo. Pues ahí está la ventaja entonces, hasta el momento, y lo vamos a constatar en la tarjeta, nuestro especialista Joaquín Ibarra, ventaja total para el campeón del mundo, para el zurdo Sánchez, 20-17, ¿por qué? Porque hubo caída en el primer episodio, el topo Rosas, con un zurdazo que se llevó en el mentón, y aquí, aunque sigue, y nos decías en la pausa Joaquín Ibarra, el topo va para adelante, solo entiende que hay un camino, pero no hace tintas, no se mueve mucho, y de repente es un lato muy sencillo para el zurdo. Sí, y hay que también señalarlo, el topo tiene una quichada de acero, aguanta cualquier cantidad de impactos, digo, le soportó la pegada al cochecito Montiel, no estamos hablando de un cualquiera, y despedazó a Simpiwe Nunkai, quien a su vez había noqueado al travieso Arce. Imagínense que hablamos, sí. Entonces, no es un peleador un montón, y el zurdito lo depositó en la loma, pero de definición del libro de texto, del cruzado de izquierda. Algunos dirían, lo agarró frío, pero bueno, y el topo eso sí, terminó el segundo episodio y cerró ahí con el zurdo, como diciéndole, nos vamos a divertir, pero creo que por dentro sabe que tiene una noche más que complicada, y ahí sigue trabajando el zurdo, inteligentemente, aprovechando los largos brazos, de repente hasta se ve como demasiado grande para el cuadrilátero. Ahí sigue insistiendo, el topo trata de meterse, trata de sacarle algo, pero el zurdo rápidamente entiende que ese negocio no le conviene, así es que pone piernas a trabajar, y rápidamente hay combinaciones de zurda y derecha, sin embargo ahora sí, el topo aguanta bien y lo mete ahí con cada cuerda. Parece que puede ahora sí sacar algo de provecho, la gente lo anima. Ahí está otra vez el topo tratando. Dicía Juan Carlos, pues como topo tiene que irse cavando, cavando, y de repente aparecérsele ahí en la vena clara al zurdo, pero vamos a ver, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, señor. Y desde aquí es mucho más fácil. Aquí sentados tranquilos, ¿eh? Pasándole esos, zumbándole la cara, ¿no, Joaquín? Esos impactos es muy complicado tratar de hacerlo. Sí, pero bueno, el topo ya tuvo su buen momento, llegó a meterle tres, cuatro impactos en las cuerdas, ya es algo, porque estaba realmente superado de punta a punta, bien por el topo. Muy bien, ahí termina entonces el tercer episodio, nos quedamos aquí después de estos primeros tres rounds de la pelea. Yo tengo una duda con Joaquín Ibarra, y cuando va a la peluquería, la pide a la noncalle o a la topo. Sí, sí, no, con el topo rosas es de verdad, los cortes más, son hoy el estilo del maromero. Sí, sí, muy parecidos. Como que ya cada uno de nosotros está esperando, pelea el topo rosas, vamos a ver con qué corte nos sale ya. Exacto. Pero además es parte de su personalidad, es atractivo. Hoy sale con un discreto. Sí, para lo que lo hemos visto, desde luego que sí. Bueno, pues viene el cuarto asalto, Joaquín Ibarra, escuchemos la presentación de tu tarjeta después de tres. Con mucho gusto, 10 puntos a nueve en favor del campeón del mundo, del Zulito Sánchez. A pesar del buen momento que tuvo el topo rosas, fue realmente un suspiro nada más lo que tuvo, el Zulgo sigue dominando. Buena combinación abajo, pero parece que el topo Oscar Cano ha metido finalmente en la guardia corta, que es donde quería, donde lo intentó en los primeros asaltos, pero gracias a su insistencia, vean, ahora ya está peleando en la zona corta, que es donde justamente a él le conviene. Si salga bien librado o no, ya será cuestión de él. Sí, sí. Mientras se mantenga la distancia, nunca va a salir bien. Y que no se confíe tampoco Sánchez, porque es a veces error de los peleadores noveles, el pensar que como ya va dominando, que ya lo tumbó, ya se le acabó el enemigo, y no, señores, el topo rosas va a pelear así, tirando golpes y va yendo hacia el frente hasta el último rango. Lo hemos visto, no uno, cualquier cantidad de veces, aunque sea superado en calidad y en cantidad de golpeo, el topo va a estar ahí, buscando el play. El Zulgo Sánchez mete ahí el ópera ahora, tiene que ser inteligente cuando ya lo han acortado a la distancia, cuando se le empiezan a acabar las pierdas también, para salir y mantener la distancia sobre el topo rosas, tendrá que ser inteligente si quiere mantener ese campeonato mundial, mientras el topo rosas que vuelve a insistir ahí, con combinaciones de pie del referee, al Zulgo Sánchez, que no utiliza la cabeza, cuando estén encontrados ahí, el topo falla con esos movimientos, el Zulgo Sánchez lo hace ver mal por momentos, Joaquín. Sí, señor, y se da a veces incluso el lujo de hacerlo ver mal, pero que tenga cuidado, porque si ya el topo le empezó a meter buenas manos a la zona media, por ahí se le van a acabar las pilas al campeón del mundo, y si se para a cambiar golpes, la balanza puede irse en favor del peleador de Nayarit. Y el del otro lado, aquí el topo rosas metiendo buenas combinaciones, le pide al referee que no haga el jalón de la nuca, para ayudarse a golpear en el rostro, y en el cráneo, al campeón del mundo, el Zulgo Sánchez, quien está en calzoncillo rojo y negro esta noche. El topo rosas insiste yendo al frente, intenta cortarle la salida, muy bien lo hace ahora con una izquierda, que sacude el cráneo del campeón del mundo. Muy bien lo hace, el topo rosas vuelve a jalar, y le está pidiendo al referee que no jale de la nuca, insistentemente lo está haciendo, y recurrentemente, el topo rosas en este asalto al menos. Vuelve a escaparse de las piernas del Zurdito Sánchez, son inalcanzables al menos en estos primeros cuatro asaltos, parecía que ya le había cortado la salida al topo, pero vuelve a hacerlo, el Zurdito Sánchez va a concluir el cuarto asalto, Oscar Francisco Cano, tenemos buen combate. Sin duda, sin duda, vamos a ver los mejores golpes, ahí está lo que decía Joaquín Ibarra, le metió dos buenos golpes abajo el topo, remataba arriba. Sin embargo, el Zurdito lo decías bien en tu narración, rápidamente moviéndose, y eso de que dos veces el referee le decía que no lo jalara, dice el topo que no se me bañan, y que se quede aquí. Aquí es donde lo quiero. No me lo separe mi referee quedando trabajo. Exactamente. Muy bien, bueno, pues Joaquín Ibarra, vemos tu tarjeta, justamente en el arranque de este quinto episodio. Con mucho gusto, muy complicado se ve en la vía de los puntos para el topo rosas, 10 puntos a 9 para el zurdo, y el zurdo Sánchez mandando desde el principio hasta el final. Ahora, hemos coincidido en señalar que el topo ya metió buenos puños en el round anterior. Si el zurdo se confía, por ahí, por ahí puede escribir él su propia derrota. A él le lanza una zurda que quizá es más aparatosa de lo que realmente provoca en daño, pero la gente es la que con el alarido le da más profundidad justamente al impacto. Y a él sigue el topo tratando de repente que con largos golpes llegar a la cabeza del zurdo. Este se ve un poco más abrumado que en los primeros episodios, y sobre todo que la gente ya empezó a calentar en favor del topo, sin embargo, se lleva a doble combinación favorable al campeón del mundo, al hombre que viste de calzoncillo negro, Juan Carlos, el zurdo, justamente el zurdo Sánchez. Ahí estaba trabajando con la zurda, justamente abajo y arriba, pero el topo vuelve a tratar ahí de insistir, de meterle la trampa, de caer ahí, el engaño de pelear en corto, elude bien esa zurda que proponía el topo rosas. Y otra vez el zurdo ahí, a la distancia, trabajaba con dos, tres impactos interesantes para tratar de mantenerlo a la distancia, pero otra vez insiste el topo. Y una zurda que pasa cercana, Joaquín. Qué buena ejecución, qué limpia la ejecución de golpes, bonita, estética, se ve bien trabajado técnicamente el zurdo Sánchez. Deja llegar al topo, mete el locker con la mano derecha, y con un paso, con un paso ya está fuera de distancia, lo deja llegar otra vez y lo vuelve a cruzar, lo hace fallar por momentos miserablemente al topo rosas, quien hay que decirlo, no va a dejar de tirar golpes, falle los que fallen. Él, la única oportunidad que tiene, dadas las condiciones que se imperan hasta este momento, es ganar por el knockout, que además es lo que ha hecho normalmente, 27 de sus 36 victorias han sido por la vía, el performa. Exactamente, y es que este Juan Alberto del Topo Rosas dice, bueno, esas 12 rounds, pues me preparo como si fueran 30, ¿no? Trae gasolina de sobra en el tanque justamente para todo lo que requiere, y ahí está otra vez el zurdo, bien, además enseñándonos buena técnica, que el hubiendo golpes otra vez ahí, esa surda que insistentemente se pierde en el horizonte de Puerto Vallarta, del topo, pero ahí sigue corriendo literalmente el anillo para alcanzarlo, va de lado a lado, y cuando por fin lo tiene ahí, le alcanza a meter dos, que tres buenas manos, insiste, y la gente le acompaña del intento, Joaquín. Se está equivocando en la táctica el zurdo, una cosa es ser elusivo y pelear al contragolpe, y otra cosa es de plano cederle los trastos de la iniciativa a un retador tan incelado como el topo rosas, que tengas cuidado, ese puede ser su error. Y ahí contestaba el zurdo, porque bien decía Joaquín, tiene que estar más atento, y le mete otra vez buenas combinaciones, pero el topo como si nada, sigue caminando hacia adelante, lo mete otra vez contra las cuerdas, trata de rematarlo, pero suena la campana en el momento menos oportuno. Continuamos, continuamos a través de Azteca América, es pelea de campeonato del mundo, el zurdo Sánchez, por momentos se ve extraordinario, y en otros, Juan Carlos Vázquez, ay, de nada más le pasa acercando el ataque. Y ahí, cuidado con la cabeza, claramente, se ve como el topo rosas, ahí está, con la cabeza, y el zurdo Sánchez se queja de los dos. Primero del golpe, con la mano izquierda, y después, el cabezazo que le propina, Joaquín Ibarra, aquí sale el sexto asalto, y de inmediato, el zurdo Sánchez lo recibe, con un volado de izquierda, que casi me lo sientan, estaba apenas acomodándose, después de descansar de cinco, Ravans, y quiero aventar tu tarjeta. No, pues el primer asalto que se lleva el topo rosas, el asalto número cinco, diez puntos a nueve, esperemos que el zurdo no cometa el error del que hablábamos, confiarse ante un peleador como el topo rosas, es cavar tu propia tumba, el topo se lleva el round diez nueve, pero no solo eso, le quitó la iniciativa al campeón del mundo. Y además, puede venir de atrás, está muy a tiempo, todavía está, cuidado, ya el corte en la nariz es profuso, en la nariz del topo rosas, Cano, es un corte que es transversal, y está emanando bastante sangre. Sí, a la altura del tabique, y eso le puede complicar muchísimo, de por sí, la noche al topo. Vemos como la gente, sobre todo las damas que están cerca en ringside, cuando vieron la cara y el corte del topo rosas, hicieron también el gesto de... El gesto de susto. Sí, exactamente, de qué miedo, cómo está peleando de esa manera, pero ya sabemos que el topo rosas es corazón puro, es el sexto asalto, y sigue yendo al frente, usted no se va a cansar de ver que el topo rosas, el hombre de calzoncillo blanco con vivos verde, va al frente durante todo el combate, y el zurdo Sánchez saliendo por piernas, mete un golpe de derecha, y cuando finalmente se enfrasca, ahí el referee le pide... Escucha. Sí, sí, es que tiene que tener cuidado el topo rosas, porque ya van tres veces que lo amonesta el referee, porque no está haciendo caso de desindicación, y en una de esas le pueden bajar otro punto, que creo que sería catastrófico para él hasta este momento. Sí, sobre todo en las aspiraciones que tiene, buscando el título mundial una vez más, el topo rosas, quien ya fue campeón del mundo, aquí, cuidado, casi se cae, tenía un resbalón, con el agua que se quede, con la humedad que hay, además de que, afortunadamente, este combate está al aire libre, Joaquín Ibarra, y eso evita que haya un encierro de calor, y que la humedad esté haciendo estragos sobre el cuadrilátero, pero ya es muy molesto, el corte es brutal sobre la nariz del topo rosas, no me extraña que estaría fracturada la nariz del topo. Podría ser, podría ser, porque la verdad que la pegada del zurdo, si bien no es aniquilante, sí ya hemos visto que con precisión, y con la ejecución de esos golpes, ya derribó el topo, ya le lastimó seriamente la nariz, y también el topo se entrega, porque ese estilo tan ofensivo que él tiene, se entrega en muchas ocasiones al contrabolto de su rival. Es que el corte es precisamente en el tabique, es decir, es una zona donde, claramente, Cano, uno como aficionado, sabes que si te cortas esa parte de la nariz, producto de un golpe, es altamente probable que la tengas perdón. Y ahí vemos un derechazo con toda la potencia del zurdo, y es uno de los tantos golpes, que termina por minar ahí la cara, ahí está, es nada más, qué clase de golpe. Es que justamente el zurdo tiene la técnica suficiente para dar el paso hacia atrás, y girar sobre su cintura, y disparar con todo el peso de su cuerpo, esa derecha, que como bien dices, no es su buena mano, no es su mano más dura, pero le lastimó horriblemente la nariz del topo. Está grande, sí, no, está grande, está profuso, en la repetición, como que flota literalmente ahí, y bueno, Juanquín Ibarra, vemos tu tarjeta luego de seis episodios. Recupera, recupera el mando en el combate, el zurdo, a base de técnica, a base de puntería, y también a base de actividad, 10 puntos a 9, y el topo, sabiéndose lastimado, va a ir como, como las fieras heridas, a ver si puede alcanzar a su presa, pero se antoja cada vez más complicado para él. Cruzamos la mitad, por lo menos de los rounds, a los que está pactada la pelea, campeonato del mundo, eso, Super Mosca, de la BIC, la Federación Internacional de Bocqueo, si es que comenzamos esta segunda parte, que como se ve, quizá no puede llegar hasta la otra orilla, en los dos episodios, si el zurdo aprieta el acelerador, y sigue siendo tan certero, por más que el topo quiera, posiblemente, a través de ese corte, tan peligroso que tiene en la nariz, la pelea pueda finalizar antes. Ahí está insistiendo, a pesar de esa leve reacción, que sí le dio, por lo menos, en tu tarjeta extraoficial, pero siempre muy certera, Joaquín, le da un round al topo, en el siguiente, como debe ser, el campeón del mundo, rápidamente rechina. Cuidado aquí. Y fue un poco abajo, la mira, al topo rosa. Ese es el estilo atrabancado, no es un peleador malaleche, la verdad, pero es un peleador muy atrabancado, y pues, ni hablar, también, sin intención, también se lastima, ¿no? Y ahí puede venir una cortada, que para nada le convene al zurdo, porque le puede echar al traste, cualquier cantidad de planes profesionales que tenga. Exactamente, y ahí ven nada más, golpes que se ven a la distancia, cercana de parte del zurdo, pero que siguen ahí, pero que siguen ahí, lesionando de manera todavía más dramática, la cara del topo rosa, que vaya que ha sufrido, él lo sabía que iba a ser de esta manera, se quería retomar el camino, de ser campeón del mundo, sin embargo, el zurdo ahí, toma un segundo aire, y en este ron sigue trabajando, Joaquín, de manera seada, justamente. y además no desperdiciando golpes, creo que está tirando, quizás, pero muy certero, en el momento preciso, en que su rival se entrega, que digo, es el estilo del topo, ahí va, allá va para adelante, el zurdo, con pasos laterales, con buena scream, simple y sencillamente, le esconde el cuerpo, un pequeño movimiento de cintura, y ahí está, el upper y el jab de salida, y el topo cada vez más lastimado, porque la puntería del zurdo, hay que decirlo, es de Apache, justamente donde está, la lesión, ahí va a estar enfocando su castigo, como es además, totalmente lógico. Exactamente, y vaya que lo ha hecho, de manera consistente, en este, el séptimo episodio, al cual le quedan, poco más de 10 segundos, se está yendo rápida la pelea, y el topo, aunque tuvo ese momento, no lo puede aprovechar, porque enfrente tiene, a un campeón del mundo, que va creciendo, ahí está el zurdo, otra vez lo trabaja bien, suena la campana, termina, la manera en que insiste el topo, sin embargo, el zurdo aguanta bien. Sí, y lo más importante para el topo, es que, parece que le han contenido, aquí cuidado, el referee casi se lo lleva, casi lo tira, el referee al topo, pero, Joaquín, parece que, le han contenido, de alguna manera, que, que el corte no sea más grande. Que no sea más grande, que la hemorragia no sea tan, tan, tan profusa, pero, pues, estamos conscientes de que el topo, lo está molestando, esa herida seguramente, porque, además, el castigo del zurdo, es incesante, aunque sean jabs, aunque sean pequeñas manos, las que estén, es, es esa pequeña lluvia, que va lastimando, 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 el séptimo salto, es también, para el campeón defensor, para el zurdo Sánchez, 10 puntos a 9, que, complicado, se le está haciendo el pleito, al topo Rosas, y no por falta de empeño, hay que decirlo, sino porque, su rival, lo ha superado, limpiamente. Sí, ha seguido, muy bien, aquí, cuidado, el topo mete, una combinación, muy buena, de 3, 4 golpes, que se impactan, dos de ellos, en el rostro, sacuden de inmediato, el cuerpo, del zurdo Sánchez, y el topo Rosas, es un valiente, lo dijiste, Joaquín, al inicio de la transmisión, lo dijiste, al inicio del combate, que este hombre, es puro corazón, y el topo Rosas, está cumpliendo con eso, a pesar del fuerte corte, que tiene, en la nariz, a la altura del tabique, que está emanando, grandes cantidades de sangre, que le impiden, incluso, respirar de manera adecuada, él, ha mantenido, su combate, yendo al frente, y no solo eso, también ha encontrado, la manera de cerrarle, los caminos, al zurdo Sánchez, quien, ya no escapa, a la distancia, como lo hizo, en los primeros dos saltos. No, incluso, en este round, creo que, por momentos, el topo se dio el lujo, de asestarle, dos muy buenas combinaciones, que además, hicieron retroceder, al surdito, el topo tiene las manos pesadas, y donde el zurdo, se deje de menear, de estar moviendo, sobre piernas, y le plante un blanco fijo, que se cuide, porque así, sean volados, y golpes, con muy poca técnica, también duelen, y vaya, que le pesan los judillos, a Juan Alberto Rosas. Sí, tiene la mano pesada, el topo Rosas, otra vez, con la mano derecha, la sangre, vean nada más, ya el rostro, como está, totalmente rojo, enrojecido, tanto, de los golpes, como de líquido, que emana, de su nariz, el topo Rosas, sigue yendo al frente, pero lo reciben, con un impacto, de derecha, y esto es, de verdad, sanguinario, el espectáculo, que está dando, el topo Rosas, y el campeón del mundo, aquí los tenemos, en Puerto Vallarta, en Jalisco, y otra vez, el topo, yendo al frente, buscando, cerrarle el camino, a Zudito Sánchez, quien, poco a poco, ha ido minando, también, con los golpes, al cuerpo, y las piernas, ya no son las mismas, de los primeros asaltos, aunque intenta bailotear, ya solo son espasmos, son pequeños, destellos, del Zudito Sánchez, cuando quiere, utilizar las piernas, para zafarse, de los golpes, y de los intentos, ahora se sale muy bien, y conecta, con la mano izquierda, cuando el topo, se fue de frente, en ese ataque, va a concluir, el octavo asalto, incesante, el ataque, por parte del topo, también el contragolpe, por parte del Zudito Sánchez, aquí estamos, con los últimos segundos, y concluye, el octavo episodio, Oscar Francisco Cano, Joaquín Ibarra, buen combate, que nos están brindando, sí señor, totalmente de acuerdo, siempre lo hemos dicho, el topo es garantía, de espectáculo, de entrega, de punto honor, bien lo deseaba, Oscar Francisco Cano, el señor entrena, como para pelear, 20 o 30 rounds, al mismo ritmo, qué bárbaro, y con esa portada, tan fuerte, en el puente del analiz, doblemente, meritorio, por parte de él, ahí está lo que deseamos, y con esos tres buenos impactos, sin embargo, después el zurdo, contesta de esta manera, lo deja entrar, y lo mira bien, perfectamente, con su mano buena, con la zurda, así es que Joaquín Ibarra, la tarjeta, por favor, con mucho gusto, pues el mandón, sigue siendo desde luego, el campeón del mundo, el zurdo Sánchez, se lleva el round, 10 puntos a 9, voy a atrever a decirlo, creo, señor Omar Narváez, su récord de, gran campeón, superlosca, aquí, aquí le tenemos un gallo, en el zurdo Sánchez, con todo y que tiene 15 peleas, apenas, creo que ese muchacho, le puede dar, 20 y las malas, a la extraordinaria técnica, del zurdo argentino, Omar, en la cárcel, no va a ser, pues ahí sería, un duelo más que interesante, por lo pronto, el zurdo sigue trabajando, bien decía Juan Carlos Vázquez, la herida sigue siendo escandalosa, pero, no avanza, y eso le ha permitido que, round tras round, siga saliendo al combate, seguramente, el cuerpo médico, de Rinside, estará muy atento, para, si ven que de repente, ya la herida es demasiada, bueno, pues ahí actuar, para que se detenga, se detenga, perdón, la contienda, por eso, es que el topo tiene, también esa urgencia, de ir hacia adelante, de tratar de hacer algo, porque si no, no solamente el problema, es que ya vamos en el noveno, sino que se puede acabar mucho antes, por lo que decíamos, esa herida, que está portando, en la nariz, que le quedará, como una cicatriz de guerra, literalmente, a este aguerrido boxeador, pero que sin embargo, hoy, ha tenido, y bien decía Joaquín, un gran estilista, es que se crea, sin perfil, por el momento, también, vamos a decir, el topo rosas, ya no sabe, ni en qué guardia, pararse, sin zurda, en la derecha, ya no sabe, cómo encontrar al adversario, este, por el momento, vemos la brújula, extraviada, en la esquina, del topo rosas, y desde luego, la mentalidad del peleador, sabiéndose superado, técnicamente, ya visitó la lona, teniendo una cortada, tan tremenda, en el puente de la nariz, cuántas, cuántas tribulaciones, se está superando, o tratando de superar, el topo rosas, esta noche. Sí, exactamente, son demasiadas, y sigue, ahí sigue, a pesar de todo, vean, trata de meterlo, con el cuerpo, de encimarlo, pero el zurdo, le receta otra buena combinación, y a salir caminando, y a moversele, y ahí, vean nada más, lo baila, de manera más que interesante, y todavía se da el lujo, el campeón ahí, de mover las piernas, de manera elegante, sin embargo, vuelve a caer, ahí contra las cuerdas, y el topo trata de sacar lo que puede, pero es muy complicado, ahí está otra vez, lo que decíamos, golpes, que parecería, no son tan poderosos, pero que lo van lesionando, aún más todavía, ahí sí, intentó con la derecha, el zurdo, sin embargo, no encontró blanco, y otra vez vuelve a la misma, ahí poco a poco, Joaquín. Es que el topo rosas, tira un mandoble, y hace una pausa, para tirar el otro, en cambio, el zurdo, suelta combinaciones, de tres, cuatro golpes, con una velocidad, bastante, bastante seria, y con muy buena puntería, y con muy buena puntería, y con muy buena puntería, terminan la combinación, y el topo ya no lo vea donde está. Exactamente, y luego hasta se le escabulle, de manera inocente queda el topo, suena la campana, seguimos aquí, a través de Azteca América, aquí está el campeón del mundo, Juan Carlos Vázquez, tu tocayo, va en vistas, a tener una defensa exitosa, una defensa exitosa, y además se le ve limpio del rostro, tal parece que los golpes del topo, no le han afectado, porque Inibarra, hay que hacer un agregado, mientras vemos la herida, y cómo intentan curar al topo rosas, es que ya lo dijiste tú, tiene la mano pesada, entonces la guardia que ha mostrado hoy, el zurdito, ha sido efectiva. Mucho muy efectiva, el round número 9, también va a la contabilidad, del campeón del mundo, el zurdito Sánchez, 10 puntos a 9, el topo rosas, como siempre, un valiente, un valiente el cuadrilátero, pero, caray, el día de hoy, se está enfrentando a un campeón, que no parece que está estrenando el título, sino parece que está haciendo su deciminta defensa, se está viendo como un peleador, de referente, en la división de los supermoscos, por eso, así ha ido el comentario en ese momento, creo yo que aquí puede encontrar, el huracán Narváez, el rival que dice estar buscando, en la 115 libras. Pues mira, es interesante lo que menciona, sobre todo, Joaquín, por el asunto de la estatura, ¿no? Claro, Narváez es mucho, muy bajito, comparado con el zurdo, desde luego, y, pues, la única derrota de Narváez, la tuvo, contra el monito Bonaire, una derrota, en que, por momentos, Narváez hizo, lucir muy mal al filipino, pero, pues también, no se vale solamente defenderse, también hay que atacar, y creo que en un pleito con el zurdito, el peleador de casa, el peleador mexicano, saldría con la victoria. Bueno, pues, después de, escuchar a Joaquín Ibarra, pues, nos alienta todavía más a observar de cerca la carrera de el zurdito Sánchez, es una carrera joven, y es egresado de campeón azteca, nada más, nada más y nada menos. Minuto y medio del décimo asalto, es de campeonato mundial, es de 12 rounds, pero, vuelve, parece que, el zurdito Sánchez ha encontrado, y ha recuperado un poco las piernas, ahí, con una buena combinación de golpes, pero el topo, levantando muy bien la guardia, prácticamente absorbiendo, en esos guantes rojos, la andanada que le estaba enviando, justamente, el zurdito Sánchez, y ya lo decíamos, este, décimo episodio, se está haciendo largo el combate, se está haciendo viejo, pero el zurdito, parece, Cano, que ha encontrado un segundo aire. Sí, 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 después de, ese momento, si no de agobio, pero sí, en donde, el retador, se vio mejor, bien lo decía Joaquín Ibarra, volvió a tomar el mando, y eso también, es un punto muy interesante, ¿no? No se desesperó, después de la reacción, que tenía el retador. Está haciendo bastante cerebral, bastante cerebral, muy inteligente su trabajo, y ahí, qué bárbaro, ese ganchito corto, que tira con la mano derecha, deja al topo viendo visiones, ni siquiera lo espera, vean más, ahí está la combinación, el upper, la zurda, y cuando el topo quiere armar la guardia, ya está a cuatro o cinco pasos de él, el suelito Sánchez. Sí, el gancho, como dices, el gancho corto es, tira el gancho y sale de inmediato, entonces, el topo cuando reacciona, ya no tiene rival en frente, ya está muy lejos, para poder conectarlo, así ha sido la tónica, en los últimos asaltos, con ventaja para el campeón mundial, quien estaba contra las cuerdas, en una esquina, pero aquí, va a concluir el décimo episodio, desde Puerto Vallarta, Jalisco, y estos eran los mejores momentos, de el décimo asalto, cuando estaba llaveando, ahora se le cambiaba, en la guardia acá, De pronto se ponía el guardia derecha. Exactamente, y ve nada más ahí, el castigo, visto de esta manera, con la lupa, de la cámara lenta, ahí, los movimientos del campeón del mundo, está por comenzar, el round número once, Joaquín Ibarra, y vemos tu tarjeta, por favor. Pues creo que no, no tenemos la menor duda, en la amplia victoria, que se está labrando, el surdo Sánchez, 10 puntos a 9, el round 10 en su favor, se le acaba el tiempo, al topo Rosas, no se le acaba el corazón, no se le acaba la determinación, pero sí se le acaban los rounds, y el rival a someter, simple y sencillamente, no se lo va a permitir, en esta noche. Sí, salvo que apareciera, uno de esos golpes, milagrosos, que de tanto en tanto, de repente, por ahí aparecen, una bala perdida, ¿no? Sí, sí, en las funciones de boxeo, daría la impresión, de que lo máximo, que puede sacar, en este instante, salvo que llegue, el milagro del topo Rosas, es terminar la pelea, terminado de pie, porque, con la herida, que se ha llevado, con la cantidad de golpes, que tiene ya encima, el castigo, la caída, que de por sí, ya viene arrastrando, desde el primer episodio, eso sería el premio, a su constancia, y a su valentía, pero no alcanzaría, para dañar, en lo más mínimo, al campeón del mundo, sin embargo, ahí intenta, uy, con un volado, buscaba justamente, hacer eso, el regreso heroico, sin embargo, el zurdo, entiende perfectamente bien, que por ahí, ole a pólvora, y mejor se sale, y después, vuelve a lo mismo, Joaquín, lo que ha hecho, muy bien toda la noche, entrar y salir, la pelea de contragolpe, la pelea inteligente, muy, muy bien, aprovechada, las ventajas físicas, que tiene, el zurdo Sánchez, y de verdad, de verdad, que se ha lucido, el día de hoy, al menos a mí, me está dejando, una impresión, gratísima, este muchacho, dicen que no, no se puede tener, todo en un mismo peleador, le falta un poquito, de potencia, en los murillos, pero lo suple, con una cintura, bastante buena, muy educada, una izquierda, preciosista, a la hora de soltar, los golpes, y hay que decirlo, también aguanta Castillo, que es decir, mal que bien, también, el topo, le ha tocado, en dos, tres ocasiones, potentes, con volados, pero, ha aguantado, a pie firme, y ahí sigue, muy bien concentrado, el campeón del mundo, dando una grata exhibición, el zurdo Sánchez, ahí está, se lo deja llegar un poco, pero bien castiga, también abajo, que en este momento, para el topo, después de todo el esfuerzo, que ha hecho, le debe doler, en el alma, justamente, esos impactos, en la zona blanda, y ahí está otra vez, vean nada más, se está deleitando, ahora sí, el zurdo, incluso se ve, como en esos casos, Joaquín, en donde, bueno, está, le vemos tanto, sí, sí, pero ahí está el topo, que dice, me la, me la rifo todo, exactamente, mi última carta, la lanzo, y trata de perseguirlo, pero el zurdo aguanta bien, se le mueve, sin embargo, sigue encima, sigue peleando el topo, la gente lo anima, y lo sabe, justamente, el peor local, sin embargo, ahí el zurdo aguanta perfectamente bien, trata, de acabar con este, que puede ser el último ataque del retador, y lo hace de buena manera, se le pone de frente, se le sale de la mina, y parece que termina esa ligera racha. Es que el topo estaba buscando, de verdad, un milagro, es increíble, como tiene el aire, para seguir tirando tanto golpe, en un round 11, y además, recibiendo el castigo, que ha recibido, a lo largo de 11 round. Porque además, después de la inflamación, que ya tiene en la nariz, evidentemente, el respirar, es también una obra maestra, suena la campana, y el topo le dice, sigo aquí contigo. Sí, lo encara prácticamente, el topo a, el campeón del mundo, que metía ese upper de derecha, sacudía, la humanidad del topo Rosas, quien salió a dar, y a tirar, sus mejores golpes, en el combate, pero Joaquín, me da la impresión, de que el topo, ya fue en una causa desesperada. Sí, claro, pero hay que también decirlo, cuántos peleadores, ya hubieran claudicado, sabiéndose superados, derribados en el primer round, cortados, y técnicamente, pues la verdad, mucho muy inferiores a su adversario, ya hubieran claudicado, hace mucho tiempo, el topo Rosas, jamás, jamás se va a rendir, y viene el último round, el topo tendrá que ir por el milagro, porque el once, también lo perdió, 10 puntos a 9. Bueno, pues el topo está saliendo, con eso, con eso en la mira, con eso en la mente, que si no acaba, en este combate, con su adversario, va a perder la pelea, así que ha salido al frente, y por otro lado, Sánchez, con fuerza de flaqueza, también, en la condición física, decide, hacer lo que hizo, muy bien, en los primeros dos asaltos, dar pasos laterales, y después, cascar, venadear, a su rival, en este caso, el topo, con la mano izquierda, cuando está saliendo, justamente, hacia ese lado, con la mano izquierda, no es que el topo, no es que el topo baja demasiado, la cara, Joaquín, ya, es que entra, ya, sin ningún perfil, a la hora de soltar los golpes, ya lo que quiere, es conectarlos, como sea, con la mano izquierda, las piernas del topo rosas, de repente, están hasta, desparramadas, ya no tienen un perfil, mira, están justamente entrando, las piernas totalmente paralelas, si el zurdo, puede dar un paso atrás, y meter una zurda de contragolpe, el topo se vuelve a ir a la lona, porque no tiene ningún punto de equilibrio, no tiene punto de apoyo, y ahí la combinación, muy buena, prácticamente, todos sus golpes, abajo y arriba, pero el topo, contesta con otra combinación, Joaquín Ibarra, hemos tenido, boxeo, con calidad, pero sobre todo, con mucho corazón, esta noche, en box azteca, nos queda clarísimo, que el topo rosas, venía con todas las ganas, de buscar esa corona, supermosca, y ya tuvo sobre sus sienes, pero ni hablar, el día de hoy, el día de hoy, tenía un rival, que lo superó, de punta a punta, y a quien vemos, insisto, como, esa figura, que puede surgir, el día de hoy, al firmamento boxístico, del mundo, el zurdo Sánchez. Pues sería fantástico, que el zurdo, después de la exhibición, mostrada, esta noche, esté peleando, por, unificar campeonatos, con otros organismos, o, buscar, él, justamente, no perder el suyo, y atacar otros, cinturones, mientras, estamos en el último minuto, de la pelea, el zurdo Sánchez, vuelve a plantarse, con esa guardia zurda, ya vea, intenta alejarse, del topo rosa, si es que, es lo mejor, para él, en este momento, Joaquín, ya se sabe que, ya se sabe ganador, sí, claro, ya no tendría, arriesgar, a recibir un impacto, que acabe, con la pelea, o una cortada, Juan Carlos, porque ya estamos, a segundos, de terminar el pleito, pues está limpio del rostro, realmente, el zurdo Sánchez, no tendría, ningún sentido, que se arriesgara, sin embargo, ahí sigue, sometiendo a su rival, siempre, al contragolpe, y siempre, con muy buenas, combinaciones, y más combinaciones, de el topo rosa, en los últimos 10 segundos, hay que decirlo, también, Kano, este hombre salió, a rifarse, el físico, de buena manera, como lo ha hecho siempre, y, no le alcanzó, para, ganar el combate, aquí está concluyendo, vamos a ir a una pausa, volvemos, con la decisión oficial, de, la pelea, de campeonato mundial, de esta noche, volvemos, con los mejores, impactos, del último round, la decisión, está cerca, Joaquín, y, tal parece, que tu tarjeta, no cambió mucho, en el último round, no, no, para nada, digo, hay que ser, realmente, justos, el topo rosa, se hizo una pelea, como las que nos tienen acostumbrados, valiente, al frente, buscando, la victoria, cada uno, de los rounds, pero, ni hablar, hoy, lo superaron, de punta a punta, me parece, que no hay duda, escuchemos, la decisión oficial, de la noche. damas y caballeros, después de 12 vueltas, los jueces, Stuart y Warner, entregan tarjetas, idénticas, de 118, a 109, y el juez, Zancona, anotó, 120 a 107, los tres, al favor del ganador, por decisión, unánime, y aún, dueño, del campeonato mundial, peso, supermosca, de la FIB, Juan Carlos, el zurdo, el zurdo, Sánchez, ahí está, claramente, la victoria, para Juan Carlos, el zurdo Sánchez, vamos a ir a una pausa, unánime, nos vamos a ir, la victoria.